Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro o segura. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre león, y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dice Jehová, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él o ella estaré, yo en la angustia. Le libraré, y le glorificaré. Le saciaré de larga vida, y le mostraré mi salud. A continuación, levanto una oración basada en el Salmo 91. Si desea, puede orar conmigo, o volver a escuchar esta oración repetidamente, y recibir la paz y bendición que se obtiene exclusivamente, con oración sincera. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del Universo, vengo ante ti, habiendo perdonado a todos mis ofensores, confesando mis propios pecados. Padre, danos manos limpias y corazones puros, mientras estamos aquí ante tu santa presencia, para tu gloria. Recibe este humilde sacrificio, esta oración. Gracias, soberano Dios, por preservar las vidas de los que estamos orando en este momento. Nos has cuidado de mucho más de lo que sabemos. Diste a tu Hijo Unigénito Jesús, para que creyendo en Él, no perezcamos, mas tengamos vida eterna. Padre, concéntranos siempre en ti, en tu grandeza, tu poder, tu fidelidad, tus promesas, para los que te amamos. Padre, gracias que nos amas con amor eterno. Siempre nos has protegido, y aún nos protegerás en toda tempestad, tormenta, crisis, epidemia, desastre, circunstancias, situaciones, aún en esta pandemia COVID-19. Y por fe, Padre, nos guardas aún de lo invisible. Soberano Dios, mi Creador, gracias por poner todos mis pecados sobre Jesús, tu Hijo Unigénito, quien nunca pecó, mas murió por los pecados de toda la humanidad, aún por mí. Creo en lo que me muestras en la primera de Corintios 15, 3 y 4. Creo que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, y al tercer día resucitó. Padre, gracias por sostener mi vida, hasta hoy, para que yo no perezca, mas obtenga la salvación que Jesús obtuvo por mí en la cruz, según tu palabra, arrepintiéndome de mis pecados, y recibiendo tu dádiva de vida eterna. Padre, creo, me arrepiento de mis pecados, y recibo lo que Jesús hizo por mí. Señor Jesús, entra a mi corazón, restaura mi vida, sálvame, límpiame. Padre Celestial, según tu palabra en Juan 1, 12, me has dado ahora potestad de llamarte Padre. Me has hecho tu hija o tu hijo. Gracias por tus promesas para mí. Ahora, por fe y reconociendo tu soberanía en mi vida, te agradezco, Padre. ¿Qué dices en el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, mi Padre, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Me librarás del lazo del cazador y de la peste destruidora? Con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estaré segura o seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No tendré temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. Te he puesto a ti, mi Padre, mi Jehová, que eres mi esperanza, mi Dios Altísimo, por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a tus ángeles mandarás acerca de mí que me guarden en todos mis caminos. En las manos me llevarán porque mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisaré, hollaré al león, al cachorro de león y al dragón. Padre Santo, Jehová, mi Dios, gracias que por cuanto en ti pongo todo mi amor, toda mi fe, mi voluntad, tú prometes librarme también. Me pondrás en alto por encima de todo lo que está ocurriendo, por cuanto conozco tu soberano nombre. Ayúdame, Padre, ayúdame a invocarte siempre por fe. Sé que me responderás y estarás conmigo en la angustia. Librarás y te glorificarás en mí. Me saciarás de salud y larga vida y me mostrarás tu salvación. Te pido estas cosas recibiendo por fe tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. To God be the glory, Jesús is Lord. Jesús es Señor. Amén. 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 Amén.